Recuperando la punta, siendo el líder absoluto del torneo de apertura, es por Huancayo 0. Qué buen servicio, cómo ataca, cómo va a buscar el balón, lo habíamos repetido a lo largo de la transmisión, la intención del balón ofensivo, cómo ganaba Ignacio Da Silva y le dijo a Miflin Bernú.